...nueve los exjefes de las FARC que en las últimas semanas dejaron sus esquemas de seguridad de la unidad de protección. En este grupo no solo se encuentran Iván Márquez, Enandarío Velázquez, El Paisa, o Henry Castellanos, alias Romaña. También se encuentran desaparecidos José Manuel Sierra Sabogal, conocido como el Salco Aldineber, exjefe del Frente 53, que coordinaba la zona barial de Mesetas en el Meta. José Benito Cabrera Cuevas, conocido con el alias de Fabián Ramírez, exjefe del bloque sur de las FARC y persona que participó en la zona de extensión. También, Olivia Merchan Gómez, conocido como el Loco Iván, exjefe del bloque oriental y persona muy cercana alias Romaña. Hablábamos hace unos minutos que usted participó en esas pescas milagrosas, en esos secuestros que se daban en las carreteras aledañas a la ciudad de Bogotá, específicamente en la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Usted le pediría perdón, por ejemplo, a alguna de esas familias que hoy sufre la pérdida de un ser querido, de un secuestro en esta región? Pues, yo pienso que pedir perdón es como estar uno arrepentido. Yo no me arrepiento de lo que ha hecho una guerrilla, del tiempo que llevo en la guerrilla, no me arrepiento. La semana pasada, el Mermata Cabíe, desconocido como Albeiro Córdoba, salió de la zona del Charras, en Guaviare, junto a Nelson Enrique Díaz Osorio, conocido con el alias de Iván Alí. Por último está el nombre de Enrique Marulanda, se presume que es uno de los hijos del fundador de las FARC, Manuel Marulanda Vélez.